Estamos en el periodo de crecimiento más largo de la industria argentina en toda su historia, de la casa, de los 125. Por eso que nos pareció, no es casualidad, haya invitado al Ministro de Educación, estar en esta casa. Que nosotros tenemos 125, esta casa 105, y que tenemos un destino común. Cada vez que se destruyó la industria, se destruía la fuente que generaba el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo de la independencia de un país? ¿Qué es lo que acá se discute? El agregado de valor. El agregado de valor no es un tema neutro. Valor que se agrega en la Argentina no se agrega en otro país. Salarios que se dejan de pagar acá, cuando fue el modelo anterior, son para que se paguen afuera. Es un momento de reflexión, lo tenemos que hacer acá. Y ratificar ese compromiso junto con el Gobierno Nacional, con lo que es la base de nuestra educación, y tomar conciencia para que no nos vuelva a pasar esto. Sufrimos mucho lo que fue la industria en estos 125 años, este es el balance, y sufrimos juntos con lo que fue la escuela técnica. Entonces, saludamos la formación, no solamente de este edificio que se estuvo por cerrar, hoy se ha remodelado, se ha creado un ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva. Queremos apostar muy fuerte a esto. En el balance, que es lo que uno hace cuando cumple 125 años, no nos cabe duda el rumbo que hemos tomado, y las cifras lo atestiguan. Entonces, tenemos que trabajar para consolidar esto. ¿Y de dónde se consolida? Desde la educación, desde la base que significa este colegio. Un compromiso para juntos, sector público, sector del trabajo y nosotros, terminar con el tema de la informalidad. Pero, insisto, acá estamos porque lo primero que se destruye cuando cambian los modelos, es la base y la educación. Formar un técnico industrial cuesta muchísimo. Y además, destruir se destruye rápido, después construir cuesta mucho. No hay que volver atrás. Siempre la educación acompaña, por acción u omisión, un proyecto de país, un proyecto político, y en este caso, nosotros creemos que es un proyecto de inversión, de trabajo argentino, de producción nacional, que tiene que ver con la identidad y la autoestima de los argentinos. Nuestras becas bicentenarios son becas destinadas a las vocaciones científico-tecnológicas, este programa para llegar a los 4.000 ingenieros por millón de habitantes que nos pide la Presidenta y que nos pide la realidad argentina. Hay una gran cantidad de familias de la ingeniería. Digo, hay 20 y pico de ramas de la ingeniería y muchas de ellas están con menos desarrollo. Eso se puede hacer y se hace desde la escuela. La competitividad y la soberanía hoy se juegan en términos de conocimiento, como hace un tiempo se jugaban en otro plano, en el plano de la fuerza. Y el conocimiento proviene de las escuelas, proviene de la educación de los países. Así que por eso también la educación inicial, por eso que nuestros niños vayan a la escuela, que nuestros jóvenes se reciban, forma parte de un programa de gobierno.